La Universidad Autónoma de Tamaulipas es una de las pocas instituciones de educación superior en el país que se preocupa por modernizar y actualizar sus sistemas digitales y de computación acorde a las nuevas tecnologías que se aplican en la mejora educativa. Así lo señala Arturo Amaya, coordinador de proyectos de la Dirección General de Innovación Tecnológica de la UAT. La máxima casa de estudios en Tamaulipas está impulsando fuertemente el proyecto de campus en línea mediante la plataforma BlackLearn que es utilizada por los profesores en los programas académicos mediados por tecnología. Este sistema administrador del aprendizaje proporciona las herramientas necesarias a los maestros para que mediante la tecnología del internet puedan difundir claramente sus conocimientos a los alumnos en línea. Este programa en particular lo que busca es capacitar a los docentes en el manejo de este sistema para que esta herramienta sirva como apoyo didáctico a sus sesiones presenciales, no educación a distancia. Permite mayor movilidad, mayor opciones de aprendizaje, diversifica las opciones de enseñanza del mismo profesor de tal manera que el alumno tiene diferentes vías para aprender alguna temática o alguna actividad en particular. Arturo Amaya informó que por medio de este innovador sistema de enseñanza se promueve el programa de certificación de habilidades docentes en el manejo de campus en línea. El avance de la UAT en esta materia es digno de mencionarse. Por ejemplo, en solo 10 años, la matrícula de alumnos en línea ha crecido en más de un 300%. Este programa inició con 4,000 alumnos, ahora cursan 11,000 con la guía de 300 profesores y donde se imparten más de 400 materias.